¡Hola chicos! Esta semana vengo con 5 consejos para triunfar en Etsy. La última vez que hice un vídeo sobre Etsy me pedisteis mucha más información, así que aquí está el primer vídeo. Hoy vamos a hablar de 5 cosas diferentes que podéis hacer para mejorar vuestro posicionamiento en Etsy. Vamos a empezar un poco por qué es el posicionamiento. Como ya sabéis, Etsy es un marketplace, lo que quiere decir que tiene su propia audiencia que va a las búsquedas de Etsy, busca diferentes cosas para comprarlas. Mucha de esta audiencia está además en Estados Unidos y bueno, es importante saber qué hace que cuando esa audiencia busque algo, salgamos de los primeros en las buscas. Porque eso es realmente lo que va a traernos audiencia. Nosotros podemos llevar nuestra propia audiencia a Etsy, pero también podemos llevarla, por ejemplo, a nuestra propia web. Y realmente lo importante en Etsy es estar bien posicionados para que cuando la gente busque algo, salgamos de las primeras opciones, en la primera página o dos, que es un poco el máximo que solemos mirar cuando estamos buscando algo, para que entren esas ventas de gente que ha entrado directamente a Etsy, en vez de que la hemos llevado nosotros. Entonces, Etsy tiene algunos criterios mediante los cuales hace que tu listado, tu anuncio, salga más arriba o más abajo en las búsquedas. Así que vamos a hablar de cinco maneras para mejorar nuestro posicionamiento. Después de años vendiendo en Etsy, esta es la cosa que tengo más clara y es que a Etsy le gustan las ventas repetidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vendes un producto 100 veces, Etsy va a decidir que ese producto se vende muy bien y por lo tanto lo va a posicionar muy, muy, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que Etsy penaliza a las personas que muchas veces vendemos cosas únicas. Si solo creas uno, dos, cinco de cada producto, que es un poco lo que suelo hacer yo, va a ser muy difícil que Etsy te posicione un listado muy, muy bien. Porque lo que ellos quieren es que vendas algo una y otra vez. Por eso yo tengo mi tienda de moldes en Etsy porque eso sí que funciona muy bien. Porque mis moldes yo los hago made to order, lo que quiere decir que cuando alguien hace un pedido yo lo hago y eso quiere decir que puedo vender lo mismo una y otra y otra vez. Así mis moldes se posicionan muy, muy bien. Entonces si vendéis objetos únicos igual Etsy no es vuestro sitio, no os va a salir muy rentable, tendréis que igual buscar la manera de agrupar muchos listados en algunas cosas. Yo por ejemplo he visto a gente que igual vende collares de resina y son únicos pero puede tener diez diferentes dentro de un listado. Así se van vendiendo una y otra vez y según va haciendo nuevos collares los va metiendo dentro del mismo listado en vez de tenerlos en separados. Y así es como que la venta es todo el rato de la misma cosa de cara a Etsy. Pero a la vez la desventaja que tiene eso es que es un poco confuso por una parte para el comprador porque tienes muchas cosas dentro de un solo listado. Además tu tienda se va a ver mucho más vacía, en fin, al final no siempre funciona para el vende que negocio. Entonces si tienes un negocio en el que tienes X productos y vendes unidades de esos una y otra vez, que puedes tener 100 unidades de un print que se va a ir vendiendo poco a poco, eso funciona genial en Etsy. Pero las cosas de las que vayas a vender menos unidades van a funcionar peor. No quiere decir que no vayas a vender pero es mucho más difícil posicionarse entonces creo que en ese caso tendrías que comprobar si realmente Etsy es una plataforma que te rente. Mi segundo consejo es que enviéis las cosas a tiempo dentro de los plazos que pone Etsy y además lo más rápido que podáis. Por desgracia Etsy se basa en lo rápido que envías cosas y que cumplas los plazos que pones. Por lo que cosas como pre-orders pueden dar algunos problemas. ¿Por qué? Las pre-orders son pedidos que al final se piden y muchas veces igual se entregan un mes, dos meses más tarde. Por lo que tú no los marcas como enviados, los clientes se ponen nerviosos, se ponen a enviarte mensajes, a veces a dejarte reviews negativas y todo eso te afecta muy negativamente. Además Etsy tiene como un tope que te deja poner de tiempo de producción de algo y normalmente las pre-orders simplemente porque se piden a un negocio externo y tarda un tiempo en producirse y luego te llega y luego tú tienes que enviar todas. O sea, suele pasar de ese tiempo. Tú fijas un tiempo que es lo que vas a tardar en enviar eso, que por ejemplo mi tiempo de procesamiento en la tienda de moldes es de una o dos semanas. Es decir, desde que me entra un pedido yo tengo una o dos semanas para enviarlo, cuanto más rápido lo envíe mejor porque Etsy tiene en cuenta lo que tardas en enviar las cosas, tiene en cuenta que al cliente le lleguen rápido. Y es otra de las cosas que también a la hora de dejarte reviews para los clientes es importante. Muchas veces cuando los clientes están dos o tres semanas esperando que envíes algo van a empacientarse y luego por mucho que el envío haya sido rápido no van a poner que sea un envío rápido en las reviews. A veces te puede bajar alguna estrella, así que en general la gente espera un poco rapidez. Por desgracia hay mucha gente que no es consciente de que Etsy no es Amazon y esperan envío súper rápido y que les llegue súper rápido. Así que lo que os recomiendo es, tenéis variaciones o que sea un producto que podáis producir rápido y sacarlo, como en mi caso los moldes. O la otra opción es que tengáis las cosas preparadas ya de antes y que las pongáis en la web cuando ya las hayáis creado y así también podéis enviarlo relativamente rápido. Si tenéis vacaciones o lo que sea, si tenéis opción de hacer un envío en mitad pues genial y si no podéis poner la tienda en vacaciones, aunque eso también os va a penalizar un poco porque no os van a entrar ventas en un tiempo. En general, por desgracia, todo lo que sea, parar un poco, tomaros un descanso y relajaros o ir atrasados con algo en Etsy va a penalizaros. En este vídeo no quiero que os hagáis la idea de que tenéis que estar trabajando 24-7 y contestar siempre mensajes y hacer todo súper rápido siempre. Os estoy diciendo que tenéis en cuenta para que lo tengáis en cuenta, pero si alguna vez os retraséis con algo no pasa nada. Mientras en general seáis rápidos, a Etsy le vale. Mi siguiente consejo es que pidáis reviews a clientes. Tenéis diferentes opciones para esto. Podéis de vez en cuando recordarlo en redes sociales, en plan, hey, si habéis pedido algo de mi tienda, dejando una review en Etsy ayuda mucho. Podéis incluirlo en las tarjetas de visita, podéis incluir una pequeña nota. Yo eso es lo que hice al empezar en Etsy. Lo que hacía era escribir una nota a mano dando muchas gracias por el pedido y diciendo que si por favor podían dejarme una review, ayuda un montón. Y la realidad es que, sobre todo al principio, cuando tenemos muy poquitas reviews, que te dejan unas cuantas reviews positivas, te sube muchísimo cómo te posiciona Etsy. Muchísimo. Cuando no tienes reviews, Etsy no te tiene nada en cuenta y la gente también al final como que va a tener mucho más recelo a la hora de pedir de tu tienda. Porque, claro, no sabes si a la gente le ha llegado, si le ha llegado bien, qué tal es el producto. Entonces, las primeras son súper, súper, súper importantes. Pero aún así, el seguir teniendo reviews positivas de vez en cuando hace que Etsy sepa que eres una persona que le gusta lo suficiente a la gente como para que gasten esos cinco minutos en dejar la review. Y también ayuda a que te posiciones muchísimo mejor. Además, tener más reviews también hace que si de vez en cuando algún cliente pesado o algo que hay veces que se nos escapa de nuestro control, pero hay veces que algo sale mal por lo que sea y el cliente, en vez de contactar contigo, te deja una review negativa. Si tienes 300 reviews y tienes cinco negativas, no hay problema. Tu nota sigue siendo cinco estrellas. Etsy lo considera una mala review entre muchísimas y no hay problema. Si tienes 10 reviews positivas y una negativa, Etsy lo va a tener muchísimo más en cuenta, te va a perjudicar mucho más en la nota, te va a perjudicar mucho más a la hora de posicionarte. Entonces, es muy importante pedir reviews, sobre todo porque cuando ya amasas una cantidad muy grande de reviews positivas, esas pequeñas reviews negativas que entran de vez en cuando, que muchas veces están fuera de nuestro control, no te van a afectar tan negativamente. Unido un poco a esto, si tenéis alguna review negativa, siempre intentad arreglarlo con el cliente, le habláis, sois súper majos, le decís que a ver cuál ha sido el problema, que a ver si puedes hacer algo para solucionarlo, que hay veces que va a ser cosas como que no le ha llegado, que le ha llegado roto o cosas de ese estilo. Hay gente que en vez de pararse a escribir un mensaje, deja una review negativa porque lo considera como un mensaje, o simplemente no sé para pensarlo. Muchas veces si lo arregláis con el cliente, el cliente luego puede cambiar esa review y volverla positiva. Y muchas veces a mí me ha pasado de alguien dejar una mala opinión, en plan de, no me ha llegado, ha llegado roto, lo que sea. Yo contactar con esa persona que sea como, hey, lo siento mucho, vamos a hacer esto, ¿qué prefieres? Te devuelvo el dinero, te lo vuelvo a enviar, que es más cómodo para ti, y después de eso que hayan cambiado la review y que sea como, wow, se perdió mi paquete y este vendedor me contactó, hizo todo lo posible para que me llegase después de eso, y la gente se queda con un súper buen sabor de boca y saben que si por lo que sea hay cualquier problema que está fuera de sus manos, porque no es su culpa, aunque tampoco sea tuya, vas a estar ahí para arreglarlo y van a seguir pidiendo por eso. El siguiente consejo que tengo, os lo voy a dar porque quiero que lo sepáis, pero yo personalmente no lo uso, porque me parece horrible para las personas que vivimos fuera de América, y es que Etsy te posiciona mucho mejor para la gente de América, que son la mayoría de sus compradores, si tienes envío gratis en pedidos superiores a 35 dólares. 35 dólares es muy poco dinero, muchas veces para mí son un par de moldes grandes o tres, y a mí el envío a América me sale 14 euros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente no puedo pagarlo en mi bolsillo porque estaría perdiendo dinero, y lo que la gente hace para cubrir esto es subir el precio de los productos. Si yo calculo que de media tres moldes es más o menos lo que llega a 35 dólares, lo que tengo que hacer es los 14 euros de envío dividirlos entre tres, que acaban siendo casi 5 euros, y subir 5 euros todos los moldes para todos los compradores, claro, porque no puedo poner un precio diferente en América y en el resto de sitios, lo que quiere decir que si yo quisiese poner en la tienda de moldes envío gratis a América, por pedidos de más de 35 euros, tendría que literalmente subir 5 euros todos los moldes, lo cual es súper injusto a todo el resto de compradores del resto del mundo para todos mis compradores en España, e incluso para mis compradores en América si gastan menos de 35 dólares. Entonces, yo personalmente no lo hago. Creo que esto seguramente funcione para la gente en América, a mí si lo pusiesen para España no me importaría ponerlo, a mí dentro de España me cuesta 4 euros enviar las cosas, entonces si tengo que subir un eurillo todos los moldes para más o menos cubrir eso, pues podría hacerlo, pero obviamente lo que no puedo hacer es subir 5 euros el precio de todos los moldes. El envío a América es muy muy caro si no vives en América, y es imposible integrarlo en el precio del producto a menos que vendas productos de lujo, o si vendes cosas como joyería de plata que pueda empezar en 40-50 euros, pues igual puedes hacer eso. Si es tu caso, genial. Si tienes alguna manera de hacerlo sin que sea una locura, genial, pero no perdáis vuestro dinero, no regaléis vuestro trabajo a cambio de posicionaros mejor porque no merece la pena. Entonces, si tenéis alguna manera de integrarlo al precio, perfecto, porque igual vuestros productos no son tan baratos como los míos. Yo es que vendo moldes de 6 a 14 euros. Entonces no puedo subir 5 euros la pieza. Depende cuál sea vuestro negocio, igual sí. Pero si no funciona para vosotros, no lo forcéis. Y mi quinto y último consejo es... Usad todo lo que Etsy os da. ¿Esto qué quiere decir? Usad un montón de palabras clave en los títulos, usad las descripciones, poned toda la información que sea relevante, no solo dos frases súper cortas o dejarlas en blanco. Eso hace que vuestros vendedores vayan a leer, a ver exactamente cuáles son las características del producto y se queden como... Vale, no me has dado nada. Ahora Etsy ha integrado una opción de vídeo. Podéis sacar vídeo a vuestros productos si son cosas como, no sé, joyería con minerales, que igual en vídeo se ven muchísimo mejor. Podéis usar eso. Al final tened en cuenta que el cliente no tiene el producto en las manos y muchas veces no va a hacerle esfuerzo de preguntaros porque no es como cuando estás en una tienda que tienes a la dependienta justo al lado. Es un poco más de esfuerzo. Entonces, todo lo que podáis darle para convencerle de que vuestro producto es lo que quiere, mejor. Subid fotos que se vean bien, subid muchas fotos, subid un vídeo si veis que es algo que beneficia a vuestro producto. Poned en la descripción toda la información que consideréis relevante y aseguraros de tener todas las palabras por las que alguien vaya a buscar algo en el título y en las etiquetas. Es decir, si yo vendo moldes, igual mis moldes pueden estar pensados para resina normalmente, pero mis moldes son aptos para alimentos, así que se pueden usar también para jabón, se pueden usar también para comida, se pueden usar... Vamos a empezar por ahí, jabón y comida. Entonces, en vez de solo poner molde de resina en el título, también voy a poner molde para comida y molde para jabón. Molde para chocolate, también es muy típica, la gente que busca esto es como para hacer bombones y tal. Ponedlos todos porque así vais a salir en todas las búsquedas. Pensad en todos los usos que tiene vuestro producto, que igual no solo sea lo estándar. Y de hecho, existe una parte en la que puedes ver qué etiquetas te están trayendo más tráfico para usarlas más a menudo en otros productos si encaja con ellos. Sé que el tema de las palabras clave y todo el tema del SEO, del CEO, es un poco complicado. El tema de las búsquedas, de cómo posicionarte por palabras, de cómo usar palabras clave. Si queréis, puedo hacer un vídeo un poco más en profundidad de esto porque es un tema que tiene mucha amiga y que dentro de uno de estos vídeos es muy complicado tratar. Así que si es algo que os interesa, decídmelo, dejándolo abajo en los comentarios e intentaré hacer un vídeo. Seguramente será un vídeo bastante más denso que este. Pero es algo también muy importante en Etsy. Así que bueno, espero que esto os haya sido útil. Id poco a poco integrando estas cosillas. Iréis mejorando también según vais probando cosas. Y hasta la semana que viene.